Efectivamente, sí. Mi cargo en la mesa directiva de federación es ser el vicepresidente y en esa función estoy coordinando la Comisión de Asuntos Tributarios de Federación. Eso nos lleva a tener una interrelación directa con todos los organismos que se vinculan con esta temática. Efectivamente, mañana la administradora federal va a dar inicio a los espacios de diálogo que se van a celebrar este año. Esto no es nada nuevo, ya se venía celebrando desde hace bastante tiempo. Generalmente la mecánica es que los distintos consejos vía federación relevan y proponen para ese espacio determinados temas que en el caso particular del de mañana ya hemos remitido al organismo fiscal. Ellos elaboran sus respuestas, las presentan mañana y bueno, un pequeño debate, alguna pequeña discusión y eso queda como un documento de trabajo entre el organismo y la federación que representa nada más ni nada menos que a 150.000 matriculados del país. ¿Va a presentar mañana la moratoria? Mire, el tema de la moratoria, tengo entendido que la administradora probablemente a la mañana hará referencia a ella al tema de la moratoria. Nosotros desde federación ya hemos venido presentando capacitaciones respecto a la moratoria que hemos transmitido vía nuestro sistema de videoconferencias a los 24 consejos del país y desde allí a las delegaciones que integran estos consejos. Supongo que hay en el temario algunos temas vinculados, presentamos en ese temario algunos temas vinculados con la moratoria que entendemos que se van a conversar y se van a discutir mañana, algunos temas controvertidos que había y bueno, seguramente van a salir algunos otros que aparecieron en estos últimos días como la opinión que dejó a trascender la Secretaría PYME en el sentido de que los directores de sociedades o administradores de sociedades no podrían inscribirse en el registro PYME a los efectos de obtener el certificado PYME y poder acogerse a la moratoria. Porque cabe recordar de que esta moratoria es pura y exclusivamente para pequeñas y medianas empresas que se encuentren registradas en el registro de la Secretaría PYME. Entonces, esto sería un impedimento para estos sujetos que nosotros entendemos desarrollan una actividad independiente de la misma manera que la desarrollamos los profesionales y que de acuerdo a las normas que hemos analizado de creación del registro PYME, a lo que la misma ley de sociedades define cuál es la actividad de este tipo de sujetos, entendemos que realizan una actividad independiente y por ende tienen que tener la posibilidad de inscribirse. Pero bueno, seguramente va a ser un tema de debate, vamos a tener también, estamos a la espera de una presentación que hicimos el día 27 de febrero a la Secretaría PYME donde fundamentamos los argumentos que entendemos que de la federación soportan esta conclusión a la que llegamos de que los directores y los administradores de sociedad desarrollan efectivamente una actividad independiente y no vemos impedimentos para que puedan estar inscritos en registro. También están los autónomos y los monotriotistas que podrían inscribirse siendo una PYME y muchas veces no consideran eso, no se autoperciben como una PYME. Bueno, acá hay que separar un poquito las cosas. El monotributista siempre pudo inscribirse como una PYME porque desarrolla una actividad y se puede inscribir. Lo que muchas veces a lo mejor en la práctica pasaba de que como el monotributista no paga impuesto a las ganancias, no necesita computar contra el impuesto a las ganancias, el impuesto a los débitos y créditos, es como que no veían los beneficios que traía de estar inscrito en el registro. Hoy la moratoria como trae como una condición imprescindible para el acogimiento, estar inscrito en el registro PYME, tanto los autónomos que desarrollan una actividad comercial, industrial, de servicio, como los monotributistas, salieron todos a inscribirse y tienen la oportunidad de hacerlo.